Buenas tardes, nos pidieron un poco la explicación de cómo esterilizamos todo el instrumental y materiales cada que pasa un paciente a nuestra oficina. Lo que hacemos primero una vez que se fue el paciente es cambiarnos los guantes y tomamos diferentes productos con los cuales vamos a ir esterilizando y higienizando dichos materiales. Primero, rociamos todo lo que es el instrumental del paciente que acaba de venir a la oficina, así como los materiales, con productos de grado sanitario. Esto lo hacemos inmediatamente, el paciente sale del cubículo y con el objetivo de que mientras limpiamos la silla dental y quitamos las barreras, esto vaya teniendo un efecto de acción sobre cada instrumento y material que utilizamos. Una vez que salimos del consultorio, traemos los instrumentos a nuestra área de esterilización. Aquí separamos todo lo que son residuos hospitalarios y punzocortantes que son depositados en este recipiente especial y nos venimos con lo que es el instrumento de cada paciente, eliminamos de una forma adecuada nuestros guantes para evitar contaminación cruzada y nos colocamos unos guantes nuevos para limpiar y esterilizar los instrumentos. Lo cual hacemos, ya sea con alguno de estos desinfectantes en spray, para nuevamente garantizar que no haya ningún tipo de infección cruzada, puede ser con Laisol, puede ser con esterilix, puede ser con desinfectantes de grado sanitario y siempre con jabón. Una vez que nosotros lavamos cada uno de los instrumentos que son utilizados, los secamos bien y los colocamos dentro de estas bolsitas individuales. Ya que están sellados y dentro de estas bolsas tienen una pintura que nos indica cuando ya están esterilizadas. Lo cual se hace en estos autoclaves que llegan a una temperatura aproximadamente de 270 grados centígrados. Eso nos ayuda a alinear cualquier tipo de virus, gérmen, bacterias, etc. Entonces, una vez que ya está esterilizado, ellos cambian de tonalidad en estas cintas que están aquí y nos indican que el paquete con el que se va a trabajar con cada paciente está esterilizado y libre de gérmen. Todo esto para que ustedes siempre estén seguros y tranquilos del mejor beneficio que se les da en la oficina. Muchas gracias y que tengan buena tarde.